El noticiero es presentado por Thriller Fight Club este 14 de mayo desde el Córum de Inglaterra La Dinastía Vargas Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo los saludo a su amigo Resto Amador como siempre con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este lunes 2 de mayo del 2022 Vámonos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo Shakure Stevenson dominó a Oscar Valdés de principio a fin si les platico que el campeón mundial superfluma de la organización mundial de boxeo y ahora también campeón del consejo el estadounidense Shakure Stevenson defendió su corona y además se puso en el pecho el cinturón verde y oro del consejo mundial de boxeo derrotando por decisión unánime a Oscar Valdés en lo que fue la pelestelar en el MGM Grand Garden Arena aquí en Las Vegas de Bada la verdad que no fue la mejor noche de Valdés y debemos decir que prácticamente fue una noche perfecta para Shakure Stevenson creo que también se ha sido muy injusto con el tema de las críticas a Eddie Reynoso y las críticas a Oscar Valdés claro, es muy fácil de manera muy cobarde desde las redes sociales hacer leña del árbol caído en contraparte también habrá que comentar que no me gustó nada al final la actitud de Shakure Stevenson riéndose y corriendo al final de la pelea yo creo que tienes que terminar cómo mandan los cánones pero esa es mi opinión y después de Las Vegas nos vamos a Nueva York donde Katie Taylor derrotó a Amanda Serrano en una épica, épica, épica batalla sí, la irlandesa Katie Taylor a ver, se queda con los cetros del consejo asociación, federación y organización mundial de boxeo derrotando por las tarjetas en decisión dividida a la boricua Amanda de Rioville Serrano fue una guerra total y creo que esta que fue por cierto la pelea estelar de la noche será recordada durante toda la historia como una de las mejores peleas que haya albergado el Madison Square Garden lo que creo es que las mujeres merecen más atención a ver, creo yo que se han ganado el derecho a disfrutar rounds de 3 minutos mi opinión se han ganado el derecho a disputar campeonatos del mundo a 12 episodios pero sobre todo se han ganado el derecho a ser reconocidas y sobre todo ser remuneradas vamos, pues que el pago sea igual o mejor que el de los hombres porque han demostrado que son unas guerreras se lo han venido ganando paso a paso a paso Amanda Serrano no se les olvide que ha ganado 7 divisiones Katie Taylor tiene todos los cinturones de las 135 pero bueno esa es mi opinión yo no quiero de ninguna manera buscar un riesgo físico en ellas pero pienso que si hubiera rounds de 3 minutos y campeonatos mundiales de 12 la verdad que se ganarían todo el derecho a cobrar lo mismo que los hombres pero bueno vámonos a Nicaragua Nicaraguita porque Rosendo Álvarez y Buffalo Promotions presentó una velada maravillosa a través del canal 6 ayer en Nicaragua y a través de ESPN Ocao Fonseca liquidó en ese evento en dos episodios al mexicano Tapia en Nicaragua si Managua Nicaragua el peleador superpluma nicaragüense Francisco Fonseca necesitó dos rounds para noquear al mexicano de Estapia esto fue el combate estelar de la serie no puedes jugar boxeo 2022 de por supuesto Buffalo Promotions y fue la pelea estelar de esta cartelera que se llevó a cabo el domingo o sea ayer en el gimnasio polideportivo Alexis Arguello como les decía en Managua Nicaragua aquí el momento del maravilloso knockout de Francisco Fonseca dale Fonseca dale eso dale sin miedo no te eso 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 acabalo acabalo muerto muerto lo grabé todito y lindo bestial en knockout bestial 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 así es de que un abrazo a Rosendo Álvarez hasta Nicaragua Nicaragüita un hombre que fue el primero no lo olviden que hizo una velada cuando el COVID estaba mucho más perro y ahora sigue con esta serie 2022 llamada no puedes jugar boxeo gracias por el honor que se transmite a través de Probellum y Espie Knockouts y por supuesto también en el canal 6 allá en Nicaragua vámonos con más de Nueva York Leon Smith noqueó a Jesse Vargas en el décimo capítulo en lo que fue una guerra sin embargo les debo decir que el ex campeón el ex monarca 154 el inglés Leon Smith se apuntó una victoria que lo catapulta enormemente noqueando en el décimo capítulo al México americano y también ex monarca mundial en 40 y 47 Jesse Vargas esto fue la estelar de Taylor frente a Serrano y bueno también se llevó a cabo por supuesto en el Madison Square Garden creo que Jesse Vargas hoy por hoy tiene que a ver replantearse cuáles son sus opciones si es la política o si es el deporte aunque también como comentarista lo hace muy bien pero creo que Liam Smith por su parte bueno demostró que está listo y hoy me parece que la victoria de Canelo sobre Liam Smith cobra mucho más fuerza Canelo lo enfrentó en aquel tiempo fíjense bien en la 154 y hoy Canelo ya ha conquistado 60, 68 y 75 además es semana de pelea y en cuanto a Jesse Vargas me parece que sí tiene que estar pensando muy bien en lo que viene había peleado la última vez recordemos con Mikey García en febrero hace algunos años donde Chocolatito le ganó a Jafai pero bueno continuamos con esa velada Cruz de Cern derrotó a Cedarus en una unificación de la 168 la campeona supermediana del consejo y la organización mundial de boxeo la estadounidense fracción Cruz de Cern se convirtió en la indiscutida de la 168 libras derrotando por decisión unánime y con unos golpes bestiales a la peleadora sueca el INSEDERUS para arrebatarle las coronas de la federación y la asociación mundial de boxeo en uno de los principales chocos por supuesto de la cartelera Taylor Serrano que mejor que las mujeres estuvieran teniendo participación en esto ayer en el Madison Square Garden hay un dato curioso que hay que poner en la mesa hoy Peter Can puede decir que a dos de sus representados o de las personas con las que trabaja son indiscutidos George Camposos Jr. en la 135 y nada más ni nada menos que la peleadora Cruz de Cern en la 161 felicidades a Peter Can y vámonos con esto raza vean como se prepara Mayweather en cuanto al sparring si Mayweather estará de regreso y recientemente se cumplieron aniversario de aquella pelea en donde la verdad fue un chasco Mayweather pero lo cierto es que Mayweather sigue entrenando y sigue siendo un atleta aquí el video de Floyd Mayweather Jr. ¿Cuál es donde agregando y después de ver a Mayweather rodamos con Canelo Álvarez y Dimitri Vigol porque es semana de pelea aquí en Las Vegas mañana empiezan todas las actividades y estaríamos presentes en todo, Las Vegas de Bada y la pelea será a través de Dazón en Pay Per View, no se confíen raza porque si ya tienen la suscripción como yo también van a tener que pagar el Pay Per View pero bueno, el gran campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez estará chocando y retando a la vez al campeón mundial del semifesado, el de la 175 de la Asociación Mundial de Boxeo el ruso Dimitri Vigol, esto será la estelar este sábado 7 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas de Bada la pelea por cierto es promocionada por Canelo Promotions Matchroom Boxing y será televisada por Dazón Pay Per View tenemos algunas declaraciones anteriores de Canelo, de Eddy y de Vigol veamos un pedacitito de lo que nos dijeron cuando se presentó la pelea a ver, Vigol me dijo estoy dispuesto a bajar la 168 pero Canelo dice no ni madre, mejor yo subo la 75 sí, pues es de lo que se trata hay que buscar los campeonatos hay que buscar los cinturones y pues tuvimos una pelea contra este Kovalev nos sentimos se sintió Saúl cómodo entonces vamos a a ver cómo para bajar la 168 pero ahora Canelo está subiendo la 175 finalmente la pelea está aquí sí, es genial es genial, estoy feliz ¿cómo es el sentimiento? porque Canelo entrevisté a Vigol hace tiempo y dijo estoy dispuesto a bajar a la 168 ¿no? ahora el que sube es Canelo define la pelea por favor no, pues la verdad es que él tiene un título en la 175 yo soy el le gané a todos los campeones en la 168 entonces para mí el subir de peso y ganar este título es un reto para mí y pues me siento muy contento porque al final de cuentas es lo que quiero para mi carrera retos como este y en malas noticias Dimitrius Andrade se lesionó un hombro y no estará peleando con Zach Parker sí, el dos veces monarca mundial el estadounidense Dimitrius Andrade el, bueno el bubo Andrade él tenía previsto chocar ante el inglés Zach Parker por el vacante interino super mediano hablado por la Organización Mundial de Boxeo esto el próximo 21 de mayo allá en el Pride Park Derby en Inglaterra sin embargo el hombro es un imprevisto y hay que verlo se lo lesionó y bueno ya no podrá estar peleando con él recuerdo cuando Canelo derrotó nada más ni nada menos que a Billy Joe Saunders y entró Dimitrius Andrade y de ahí salió la frase célebre de Canelo Payday Payday la historia de los Vargas la dinastía de los Vargas ahí peleará Fernando Vargas Jr el ferocito por decirlo de alguna manera el más malvado amado y por supuesto el general Emiliano tres grandes peleadores que traen la sangre de Fernando Vargas el ferocio así es de que no se lo pueden perder además Kovalev de regreso y los hermanos Pulet y sin olvidar a Evan Holyfield aquí el promo de este gran combate que estaremos narrando no se lo pueden perder acompáñenos el próximo 14 de mayo por favor en el foro el regreso del boxeo al Kia Forum este 14 de mayo Thriller Verse 5 linaje de grandeza Sergey Kovalev los hermanos Pulet Evan Holyfield y los hermanos Vargas además Cypress Hill versus Onix en una épica versus battle Thriller Verse 5 linaje de grandeza en vivo desde el Kia Forum este 14 de mayo disfrútalo a través de Fight en pago por evento textea TP5 al 75303 visita ThrillerFightClub punto com y después de ver el video de lo que se llama linaje de grandeza presentado por Thriller Fight Club bueno los invitamos a que este próximo 9 de mayo en Tijuana, Baja California no se pierdan nuestras primeras peleas como promotores no puedes jugar Boxer Promotions tendrá en la estelar al Cañita Andosada en la coestelar a Marilyn Badillo una invicta que expone en el centro pero también estará el hermano menor de Mayweather sí de Floyd Mayweather Justin Mayweather así es de que mi querida familia todo Tijuana los esperamos ahí en la arena Casino Caliente ahí pegadito al Estado de los Cholos junto a la perera más grande de la República Mexicana con la primer velada de No Puedes Jugar Boxeo mañana se da un anuncio espectacular que nos va a sorprender a todos lo que les voy adelantando es que será un pay-per-view y lo podrán ver en todo el planeta así es de que mi querida familia No Puedes Jugar Boxeo un fuerte abrazo hasta aquí las noticias recuerden se puede jugar fútbol béisbol, básquetbol ping pong, caricas y hasta la Barbie pero No Puedes Jugar Boxeo arroba npjboxeo arroba npjboxeopromotions bueno la de la promotora y por supuesto no olviden suscribirse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo y dar gracias gracias porque han sido algunos años de trabajo casi cuatro en donde la verdad nos han dado ustedes su cariño sus mentadas de madre pero sobre todo hablamos de boxeo que es lo que nos gusta y como siempre digo cuando cierro el noticiero espero de todo corazón que Dios esté en su esquina así como Dios está en mi esquina hasta aquí el noticiero raza muchas gracias Puedes Jugar Boxeo fue presentado por Seller y de Aquino Destinations